En lo que respecta a lo deportivo, comenzaron las actividades en el Centro Provincial de Educación Física número 3. El profesor Ricardo Romero, director del mismo, habló con el equipo de Noticias C5 sobre las distintas disciplinas que también comenzarán próximamente. Esta es la etapa en la cual estamos organizando todas las actividades del año. Las clases puntualmente ya empezaron en febrero y tenemos muchísimas actividades. La mayor parte de las actividades son desde las 14 horas hasta las 23. A excepción de la profe Ayparada y Franco, que da recién terminada la gimnasia, que da los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9. Bueno, instalaciones que siempre que venimos las encontramos impecables. Entonces, imaginamos que los jóvenes, los niños, disfrutan de todo eso para sus actividades. Sí, por suerte tratamos siempre con la cooperadora de mantener cosas que se van rompiendo, cosas que se van deteriorando. Tratamos de mantenerla. A fin de año tuvimos, por suerte, el apoyo de la provincia para hacer la mantención de la pintura total exterior del edificio. Y también el repintado de la cancha de parquet. Así que muy contento y te repito, con la cooperadora tratamos de mantenerla misma, así como también comprar material didáctico, comprar pelotas y demás. Y bueno, para que los chicos y todos aquellos que vengan a participar acá tengan las condiciones óptimas para realizar las actividades. Bueno, le pregunto por dos actividades que son realmente muy relevantes en nuestra ciudad, como son el básquet y el volei, ¿no? Eso también tiene previsto algo interesante para este año. Sí, próximamente ya nos contactamos con los organizadores de la Liga Local de Vole. Hicieron una reserva de fechas para la primera semana de abril, que va a dar al comienzo de la Liga de Vole, categoría A y categoría B. Ya reservaron seis o siete fechas para lo que es abril y mayo. Y informalmente también con el Club San Lorenzo. Aparentemente va a dar inicio a su preparación para el Pre-Federal. No sé si todavía con el equipo local o cómo. Y también estamos en conversaciones para algunas fechas que próximamente, en un par de semanas, ya se haría. En principio los días domingos. Con esos dos deportes está garantizada mucha actividad, entonces. Sí, eso prácticamente casi todos los domingos, inclusive algunos sábados, hay muchísima actividad. Más allá, por supuesto, de las actividades propias del centro. Como yo siempre les digo, no nos olvidemos que acá el Centro de Educación Física no crea todo lo que es interescolar a nivel local, zonal y provincial. Y aprovecho la oportunidad para comentarte que ya próximamente tendremos la reunión para organizar las fechas de los zonales a nivel secundario, como así también a nivel primario. Bueno, eso indudablemente es un clásico para la organización y, por supuesto, aquí en el centro lo toman de esa manera, ¿no? Tanto los profesores como inclusive las instituciones para que salga de la mejor manera. Es algo que les gusta mucho a los jóvenes. Sí, por supuesto. Hace años que lo venimos haciendo, lo vamos a seguir haciendo y seguramente yo creo que en el mes de abril darán comienzos las competencias. Ya daremos a conocer públicamente el día que se haga con un acto inaugural, como lo hacemos normalmente todos los años. Y te repito, a nivel secundario, a nivel primario, primero en la instancia local, después en la instancia zonal y, por último, en la parte provincial. Esto también nuclea a las escuelas de la ULE y de Juan Pujol. Sí, efectivamente. Nosotros cuando realizamos, se las invita a las escuelas de la ULE, Juan Pujol y de Libertad. Profesor, bueno, si bien ya están establecidas todas estas actividades deportivas, ¿tienen previsto incorporar algo nuevo para este año? ¿Es una cuestión que va surgiendo a medida que pasa el tiempo? Bueno, está muy bien tu pregunta porque si no me va a matar la profe Aymar Adifranco. Tiene mucho auge en este momento el nyucol. El nyucol es un deporte, de alguna manera, parecido al volei, que nuclea a personas generalmente mayores de 40, 50 años. Y tenemos un muy buen grupo de chicas, en su mayoría, y algunos varones que están participando y están metiendo muchas fichas desde el año pasado, desde septiembre, octubre del año pasado. No pararon el verano y la mayoría de las clases las realizan en la cancha de arena del bañero municipal, del puerto. Y también está muy contento ese grupo, con expectativas de participar. Mandaron a hacer remeras, camisetas identificatorias del centro de educación física y, bueno, muy contentos. Indudablemente esto hace al incentivo también de las personas mayores que puedan tener una actividad física, que también acompaña mucho lo que es la parte mental, el compañerismo. Bueno, hacer una disciplina viene muy bien. Sí, por supuesto. Encantado a las chicas. Te vuelvo a decir, con mucho entusiasmo. Y ya están viendo la posibilidad de hacer alguna participación, algún encuentro en la ciudad de Chajarí, en Federación. En el interior de la provincia de Corrientes hay una liga también. Bueno, es muy pronto para realizar eso, ¿no? Para participar de ello. Pero hay muchísimo entusiasmo y ojalá se cristalice y se vaya afianzando con el correr del tiempo. Bueno, también dentro de lo institucional hay novedades. Sí, está en exposición a partir de hoy, 20 de marzo, el padrón de integridad de suplencia correspondiente al centro de educación física. Los interesados tienen más que venir a concurrir que esto va a estar expuesto en el pizarrón de la entrada de la institución. Dos lugares pensados para la economía de tu hogar. Autoservicios Las Marías, ubicado en el barrio Chilcal. Productos lácteos, panificados, carnicería, verdulería, artículos de limpieza. Y pollería La Turuleca. Más de 40 productos para disfrutar en familia. Gran variedad y calidad en pollos enteros, milanesas y muchas especialidades más. Pollería La Turuleca.